¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a repasar algo de matemática pre-universitaria. Se nos presenta un sistema de ecuaciones con tres incógnitas y se nos pide hallar la suma de las raíces. Si observan el sistema está compuesto por puras fracciones, lo que podríamos hacer es convertirlos en enteros. En nuestra primera ecuación tendríamos que sacar el mínimo común múltiplo entre 3, 2 y 6. Esto para repasar un poco, tal vez algunos ya lo dominen bastante, pero vamos a repasar un poco cómo sacar el mínimo común múltiplo. O también llamado el común denominador. Tenemos los números 3, 2 y 6. Los vamos a descomponer en factores primos. Le sacamos mitad. Al número 3 no se le puede sacar mitad, sigue siendo 3. Al número 2 sí se le puede sacar mitad, es 1. Al número 6 también se le saca mitad, es 3. Luego tendríamos que sacar terceras. Tercera de 3, 1. Y tercera de 3, también 1. Y ahí finalizamos. Y el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos dos factores primos, que sería 2 por 3, 6. Es decir, que a la primera ecuación vamos a multiplicarla todo por 6. La segunda ecuación tiene como denominadores 4, 6 y 3. También lo vamos a descomponer en factores primos. Podemos sacar mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Mitad de 3 no se puede sacar y seguimos poniendo el número 3. Luego volvemos a sacar mitad. Mitad de 2, 1. De 3 no podemos sacar, sigue siendo 3. Y luego sacamos terceras. Tercera de 3, 1, 1. Y el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos factores primos, que sería 2 por 2, 4 por 3, 12. Eso quiere decir que la segunda ecuación la vamos a multiplicar por 12. Nuestra tercera ecuación tiene como denominadores a los números 10, 5 y 3. También vamos a descomponerlo en factores primos. Podemos sacar mitad. Mitad de 10 es 5. Mitad de 5 no se puede sacar, lo vamos a seguir copiando. Tampoco mitad de 3 y lo seguimos copiando. Luego tendríamos que sacar terceras. Terceras de 5 no podemos sacar terceras, seguimos copiando el 5, pero de 3 si podemos sacar terceras sería 1. Finalmente sacaríamos quintas. Quinta de 5, 1. Quinta de 5, 1. Y el mínimo común múltiplo sería la multiplicación de sus factores primos. Tenemos 2 por 3, 6 por 5, 30. Es decir que a nuestra tercera ecuación vamos a multiplicar todo por 30. Como les había dicho, quizás algunos ya dominan esta parte, pero no está de más repasar un poco. Entonces, multiplicando por 6 a nuestra primera ecuación, simplificamos 6 entre 3 nos daría 2 por x. Aquí solamente tendríamos 2x. 6 entre 2 sería 3 por y, sería más 3y. 6 entre 6 nos queda 1 y simplemente sería z. Igual 6 entre 3, 2 por 2, 4. Nuestra segunda ecuación al multiplicarlo por 12 tendremos lo siguiente. 12 entre 4 nos da 3 por x, esto sería 3x. 12 entre 6, 2. Por menos y, menos 2y. 12 entre 3, sería 4. Por 2z, sería más 8z. Igual 12 entre 3, 4. Por 8, 32. A nuestra tercera ecuación, si multiplicamos por 30, tendremos lo siguiente. 30 entre 10, 3. Por x, 3x. 30 entre 5, 6. Por 2y, sería más 12y. 30 por menos z, sería menos 30z. Igual 30 entre 3, 10. Por menos 16, menos 160. Y así nuestro sistema de ecuaciones estaría compuesto por números enteros. De esa manera podemos decir que esta es nuestra ecuación número 1. Nuestra ecuación número 2. Y nuestra ecuación número 3. Utilizando la ecuación 1 y 2, utilizaremos el método de reducción para resolver este sistema. Si nos fijamos la ecuación 1 y la ecuación 2. Y si quisiéramos eliminar la variable x. Tendríamos que hacer una multiplicación. A la segunda ecuación tendríamos que multiplicar por 2. Y a la primera ecuación tendríamos que multiplicar por 3. Así tendríamos 6x y aquí también 6x. Entonces multiplicamos a nuestra primera ecuación por 3. Y multiplicamos a nuestra segunda ecuación por menos 2. Será de signo contrario para que así estos también sean de signos contrarios y podamos eliminarlo. Entonces la primera ecuación al multiplicarse por 3 será 3 por 2x, 6x. 3 por 3y, más 9y. 3 por z, más 3z, igual 3 por 4, 12. Y al multiplicar por menos 2 a nuestra segunda ecuación tendremos. Menos 2 por 3x, menos 6x. Menos 2 por menos 2y, más 4y. Menos 2 por 8z, menos 16z. Igual, menos 2 por 32 sería menos 64. Entonces, como dijimos, vamos a utilizar el método de reducción. Vamos a eliminar la variable x. 6x, menos 6x, se elimina. Y sumamos las otras variables. 9y, más 4y, esto sería 13y. 3z, menos 16z, sería menos 13z. Igual, 12, menos 64, sería menos 52. Ahora, si es que es posible dividir a toda la ecuación entre un número para que de esa manera podamos simplificar mucho más nuestra ecuación, lo vamos a hacer. En este caso, podemos dividir entre 13, entre 13, y 52 entre 13 también es divisible. Entonces, dividamos toda nuestra ecuación entre 13. Entonces, 13 dividido entre 13 sería únicamente y. Menos 13 dividido entre 13 sería menos z. Igual, menos 52 dividido entre 13 sería menos 4. Entonces, esta será nuestra ecuación número 4. Utilizando la ecuación 2 y 3. La ecuación número 2 la copiaremos tal como está. 3x, menos 2y, más 8z, igual a 32. Pero, a la ecuación número 3 la vamos a multiplicar por menos 1. Multiplicando la ecuación 3 por menos 1 tendremos lo siguiente. Menos 1 por 3 será menos 3x. Y todos y cada uno de los términos simplemente va a cambiar de signo. Sería menos 12y, más 30z, igual a 160. Y utilizaremos nuevamente el método de reducción. Vamos a eliminar 3x con menos 3x. Luego, sumamos o restamos, dependiendo de los signos, los demás términos. Menos 2y, menos 12y, da como resultado menos 14y. 8z, más 30z, sería más 38z. Igual, 32 más 160 es 192. Como dijimos anteriormente, si es posible dividir a nuestra ecuación entre algún número, para que de esa manera nuestra ecuación sea más sencilla, también podemos hacerlo aquí. Todos estos números son divisibles entre 2. Entonces, vamos a dividir a nuestra ecuación entre 2. Menos 14 entre 2 será menos 7y. 38 entre 2 será más 19z. 192 entre 2 será 96. Entonces, esta ecuación va a ser nuestra ecuación número 5. Bueno, como nos quedamos sin espacio en la pizarra, vamos a borrar todo lo que ya se ha explicado. Y nos quedaremos únicamente con la ecuación 4 y la ecuación 5, que las copiaremos a este lado de la pizarra. Y con la ecuación 4 y 5 tendremos otro sistema de ecuaciones. En este caso, pero solamente tendríamos dos variables. La variable y y la variable z. Nuevamente, utilizando el método de reducción, para eliminar la variable y, podríamos multiplicar a nuestra ecuación número 4 por 7. Entonces, al multiplicar a nuestra ecuación por 7, tendremos lo siguiente. 7y menos 7z será igual a 7 por menos 4 menos 28. Y a nuestra ecuación número 5, no vamos a modificar en nada y la volvemos a copiar. menos 7y más 19z es igual a 96. Utilizando el método de reducción, podremos eliminar nuestra variable y. 7y menos 7y. 7y menos 7y se simplificaría. Luego restamos, menos 7z más 19z nos da como resultado 12z. Igual, menos 28 más 96 nos da como resultado 68. Este 12 lo mandamos a dividir con el 68. Y para z tendremos el valor de 68 sobre 12. Como son números pares, podemos sacar mitades. Mitad de 68 será 34. Mitad de 12 es 6. También podemos seguir sacando mitades. Mitad de 34 es 17. Y mitad de 6 es 3. Entonces, el valor de z es igual a 17 tercios. Este valor de z lo reemplazaremos en nuestra ecuación número 4. Entonces, al reemplazar el valor de z en nuestra ecuación número 4, tendremos lo siguiente. y menos 17 tercios es igual a menos 4. Este 17 tercios negativo lo mandamos al lado derecho de nuestra igualdad, pero con signo cambiado. y es igual a menos 4 más 17 tercios. Continuando hacia este lado. Y es igual, sacamos el común denominador de menos 4 y 17 tercios. Que será simplemente 3. 3 multiplicado por menos 4 es menos 12. Más 17. Entonces, y será igual a 5 tercios. Reemplazando los valores de z y de y en nuestra ecuación número 1, obtendremos el valor de x. Entonces, al reemplazar en la ecuación número 1, tendremos 2x más 3y, pero en vez de y ponemos 5 tercios. Más z, pero en vez de z ponemos 17 tercios. Y esto es igual a 4. Como tenemos en el denominador 3, en estas dos fracciones, lo que podríamos hacer es multiplicar a toda la ecuación por 3. Entonces, multiplicando 3 por 2x, tendremos 6x. Este 3 se simplificaría con este 3 que está en el denominador y únicamente nos queda 3 por 5. Aquí tendríamos 15. Más, lo mismo, este 3 se simplifica con este 3 y solamente nos quedaría 17. Igual a 3 por 4, 12. 15 más 17 nos da como resultado 32 positivo. Lo enviaremos al lado derecho de la igualdad con signo cambiado. Aquí tenemos 6x igual a 12 menos 32. 6x será igual a menos 20. Mandamos a dividir este 6 al otro lado. x es igual a menos 20 sobre 6. Y podemos sacar mitades. Mitad de 20 es 10 y mitad de 6 es 3. Entonces, el valor de x es igual a menos 10 tercios. Bueno, de esa manera tenemos la solución de nuestro sistema. Es decir, tenemos las raíces que son x, y y z. Pero se nos pide hallar la suma de estas raíces. Solamente tendríamos que borrar la parte que ya explicamos y sumar los valores de las 3 variables. Entonces, la suma de las raíces será x más y más z igual. El valor de x es menos 10 tercios. El valor de y es 5 tercios. Y el valor de z es 17 tercios. Como las 3 fracciones tienen el mismo denominador, vamos a mantener ese mismo denominador para las 3 fracciones. Es decir, que el común denominador es 3. Y luego tendríamos que sumar y restar los numeradores dependiendo de los signos. Tenemos menos 10 más 5 más 17. Y esa es la suma de las 3 raíces. Menos 10 más 5 tenemos menos 5 como resultado de estos dos. Menos 5 más 17 será 12. X más y más z es igual a 12 tercios. Y finalmente esta división da como resultado 4. Es decir, que x más y más z es igual a 4. Entonces, con esto concluimos la resolución de este ejercicio. Que era la suma de las raíces de un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas. Si este video ha sido beneficioso para ti y lo has entendido, no olvides compartirlo con tus compañeros. A la vez te invito a suscribirte al canal para que puedas estar informado en la publicación de más videos explicativos en la materia. ¡Gracias! ¡Gracias!